Con un cambio en la temática inició un nuevo ciclo de negociaciones entre gobierno y FARC. A partir de este jueves los voceros no solo se concentrarán en un solo tema, sino que a través de subcomisiones trabajarán en la búsqueda de herramientas para propiciar el desescalonamiento del conflicto, mecanismos para llegar a un cese al fuego bilateral y los puntos de víctimas y justicia. Precisamente sobre el modelo de justicia en un escenario de acuerdo total, han ganado aceptación mecanismos como las propuestas por el expresidente César Gaviria. Yo hice una propuesta de justicia transicional que encontró amplia aceptación y entiendo que la comisión negociadora del gobierno lo tiene muy presente a la hora de encontrar los mecanismos jurídicos para implementarlo. Sobre el punto 3 de la agenda fin del conflicto, donde la subcomisión técnica tendrá el acompañamiento de una comisión de la ONU y una sur, el expresidente Gaviria cree que este tema se verá favorecido por el nuevo ambiente político con el que se reanudan las conversaciones. No hay duda de que el diálogo civilizado que se da en el Congreso de Colombia nos puede llevar a coincidencias y yo celebro que eso sea así. Las partes se reencuentran en la mesa con el antecedente del acuerdo del 12 de julio que propone la búsqueda de caminos para el desescalonamiento de la confrontación armada.